Buenas tardes, estamos aquí en Extremadura, España, hemos venido a resechar un venado en Berrea y bueno, al final ha sido bonito, bonito, ha sido el venado soñado, un lance de cine entre el monte y aquí está el venado, aparentemente dará buena puntuación y sobre todo es un mulo. Gracias como siempre a JJ Gómez Caza, en Compa. Gracias.